Música Hoy tenemos mucho... ¿Qué tal? Un desanteórico a quienes les agradecemos y sin duda se debe a la heridísima presencia de Fernando Ulloa, maestro de muchos de nosotros, para los más jóvenes es un autor de la bibliografía. Bueno, aquí tienes un poco de bibliografía, pero para los mayores es también un poco de historia. Les tenía que este ola descascarada se encarana hoy con el más joven de nuestros psicoanalistas. ¿Y por qué digo el más joven? Porque es la cabeza más joven de todos nosotros, porque sigue pensando, porque sigue intentando, y porque es una larga trayectoria, es una profunda consecuencia en relación al psicoanálisis y su relación con lo social. Y cuando digo consecuencia, no digo obsecuencia, porque jamás ha sido de aquellos que repiten lo que la teoría dice, sino que se apropia de ellos desde la inventura. Hasta el día de hoy, que nos va a presentar algunas ideas del último libro que está escribiendo. Bueno, para nosotros es una alegría personal, le hablo en mi nombre y en el de todos nosotros, los entes de la cátedra, pero es también una alegría académica y una alegría política y ética que está enfermando yo con nosotros. Bueno, lo dejamos a él. A veces ni siquiera puedo repetir mis propias ideas, porque me las olvidé. Ana me había dicho que, como ustedes son jóvenes, quizás no me conocían, y entonces yo tomé, para no estar tan solo, invité a algunos amigos. También me dijo que hiciera una presentación o un esbozo de presentación de algo que tiene que ver con la salud mental, porque la salud mental a la que yo, sobre la que estoy escribiendo, estoy escribiendo un libro que yo pensé que lo ibas a nombrar vos. Me dejaste ese placer a mí. El libro se llama La salud elemental, pero elemental connotando precariedad, sobre todo porque yo trabajo con equipos docentes, equipos asistenciales, básicamente en la marginalidad, tanto la marginalidad de la pobreza, como la marginalidad del manicomial, que también tiene sus propias pobrezas, no solo presupuestarias, sino que a veces son tan negativas las condiciones, que la gente se va empobreciendo, perdiendo funcionalidad. era un libro que está muy demorado, demorado en años, diría, ¿no? Tanto que mi editor, que es Leopoldo Cules, de los libros del Sorsal, me viene esperando con mucha paciencia, y va a estar hoy, pero justo a esta misma hora tiene una intervención en la Feria del Libro. Y yo, para convencerlo que el libro está en curso y que decía, bueno, venite y vas a ver que es cierto, ¿no? Es un libro demorado, pero que no es una demora inútil. Se fue nutriendo de nuevas ideas, de nuevas técnicas, de nuevos conceptos, y está armado en mi cabeza. Y ese precisamente es uno de los inconvenientes. Yo suelo hablar, se van a dar cuenta ustedes enseguida, sé lo que quiero decir, lo que quiero transmitir, pero tengo por hábito hablar al azar de la memoria y sus vicisitudes. Por eso decía que si me acuerdo de algo, lo digo, y si no, quedaba para otra vez. Y hablar así es un estilo, tomé la frase hablar de memoria al azar de la memoria y sus vicisitudes, lo tomé, era una frase que decía Borges para hablar de Macedonio Fernández. Yo lo conocía, Macedonio Fernández, lo conocí en la casa del escritor que entonces quedaba en la calle México, también quedaba en la calle México, en San Telmo, la Biblioteca Nacional. Bueno, pero voy a ir introduciéndome en esa producción cultural personalizada. Todos nosotros, todos los que estamos acá tenemos una, además de una formación de una producción cultural que es comunitaria, tenemos también una profesión, tenemos una producción cultural, sobre todo cuando la capacitación en un oficio coincide precisamente con la capacidad, con la producción de salud mental. Esto quizás resulte extraño. Entonces, yo tengo que empezar, cuando empecé a estudiar medicina, en el 43, creo, tengo 84 años, lo digo porque Ana dijo que yo tenía una cabeza joven, entonces, por coquetería lo digo, ¿no? Y cuando empecé a estudiar medicina, lo que llamaré una prima fugaz, porque fue la única vez que la vi, que la conocí, después ellos, había muerto el padre, se iban a vivir en la ciudad del interior, me regaló o nos regalamos mutuamente un libro de Stefan Zweig, El mundo de ayer. Es un libro autobiográfico donde hay tres, Zweig estaba con Freud en su exilio londinense, y hay tres maravillosas páginas que me llevan legítimamente a decir, conocí a Freud, porque así comienza el texto, en la página 330 del libro que acabo de citar. Ese libro, ese libro, esas tres páginas que terminan y cuando hundimos sus restos mortales en tierra inglesa, sabíamos los amigos que quedaba, que les, que estábamos donando a Inglaterra lo mejor de Viena. Yo recuerdo una pregunta que yo me hice cuando leí ese libro, yo no conocía a Freud por noticias periodísticas, sabía de su exilio, pero entonces Buenos Aires no era una ciudad tan analizada. No sé si esa es una buena cosa o una mala cosa, ¿no? Y yo recuerdo que me hice una pregunta, tanto me impresionó esas tres páginas, ¿tendré que irme a Europa para ser psicoanalista? Dije Europa y no Viena porque ya estaba en el horizonte de la Segunda Guerra Mundial, no, ya estaba en plena Guerra Mundial, ¿no? Y no se sabía cuál iba a ser el destino de Europa, ¿no? Sobre todo de Austria, que estaba en poder de los nazis. Pocos días después me volví a encontrar con Freud, pero ahora lo acompañaba un amigo, Thomas Mann, a quien yo conocía. y ese libro se llamaba Freud y el Porvenir porque era la conferencia que Thomas Mann había dado el 8 de mayo de 1936 cuando Freud cumplió 80 años. Y en un pasaje en que Thomas Mann lo chicanea a Freud dice finalmente conocí lo que era el psicoanálisis a través de un discípulo muy inteligente y bastante desagradecido por la teoría y lo nombra y lo nombra a Karium a quien yo desconocía con el tiempo me imagino el sobresalto que habrá pegado Freud cuando lo nombra en su cumpleaños lo nombra a su principal oponente. Y entonces sigue Thomas Mann y dice Karium dice en el prólogo del libro tibetano de los muertos un prólogo que seguramente era ideal para que lo escribiera Jung dice mucho más interesante mucho más directo y de consecuencia mucho más emocionante es pensar no ya en lo que estamos haciendo sino en lo que nos sucede para mí tuvo esa yo diría que esa frase pensar en lo que estamos haciendo pensar antes en lo que nos sucede que en lo que estamos haciendo fue casi un efecto de interpretación y yo ya era medio afín al origen de las palabras y pensé que no era lo que está sucediendo es lo que está aconteciendo en mí ese libro que se llamaba Freud y el futuro tuvo un efecto a futuro no por eso yo dejé de estudiar medicina y fui muy médico y estudiaba medicina en dos lugares en el hospital donde desde el segundo año era practicante de transfusión una técnica sencilla estaba el jefe del servicio era el hijo de Luis Agote que inventó la transfusión y era una técnica sencilla pero que me colocaba permanentemente situaciones muy trágicas hacer una transfusión era pre-antibiótico hacer una transfusión en la fontanela de un chico o hacer una transfusión en el corazón de un sujeto que estaba agónico y que no bueno que era una chance ¿no? hacerla directamente con una aguja larga en el corazón así que eso me puso creo que marcó cierta disposición para trabajar en situaciones de crisis el otro lugar donde estudiaba era la biblioteca nacional que entonces también quedaba a dos o tres cuadras de mi casa en la calle México y yo leía no solamente las materias de grado de medicina sino leía cuántas cosas caían en mis manos felizmente dos así los llamábamos entonces dos ratas en biblioteca dos habitué a la que me veían que estaba yo todo el día leyendo cualquier cosa era una pareja homosexual eran dos abogados entonces ellos ordenaron mis lecturas uno me puso en los ensayos en la filosofía y otro en las letras claro un día mi padre que veía que ya pasaba el tiempo y yo todavía no me había recibido me pregunta bueno dice ¿estarás por recibirte? sí le digo lo que pasa es que estoy haciendo un posgrado entonces el vasco gallego le venía contando a Ana porque si bien Ulloa es un apellido vasco bueno alguien de mis antecesores recaló el lugo donde se enamoró y se casó me dice coño dice si todavía no te has recibido no te has graduado ¿qué posgrado estás haciendo? dice estoy haciendo un posgrado de cultura general y que realmente fue un posgrado de cultura general que me sirvió muchísimo en general los analistas tanta cultura analítica no tienen tiempo de leer otras cosas bueno salvo Ana que es una persona muy inteligente lectora la doctora la doctora Ana Fernández yo fui jurado de su tesis así que me consta también invité al doctor Altschul que debe andar por ahí en algún lugar y a la doctora a Carlitos ¿cómo te va? era para no estar tan solo ¿no? y también invité a Leticia Cufré que debe andar por ahí en un lado también no levanta ninguna mano así que ah Leticia te estaba viendo y no te podía encontrar te estaba buscando y no te podía encontrar son todas doctores bueno todo ese encuentro con con Stefan Suey y con ya marcaron mi destino mi horizonte analista como yo decía este bueno después entré en la APA hice todo el recorrido y cuando fui nombrado didacta de la APA se me ocurrió cuestionar la función didáctica junto con grande con otros otro grupo grande de colegas y no pudimos evitar un sisma dentro del sisma nos fuimos divididos entre plataforma que era el grupo que había hecho punta y este y documento que era el grupo al que yo pertenecía como yo había vivido fuimos a recalar a recalar en la Federación Argentina de Psiquiatras un nombre riesgoso porque también son fuerzas peronistas revolucionarias no FARC FARC sí la FARC las fuerzas armadas peronistas fuerzas armadas peronistas bueno no sé si era así pero era parecido como yo había vivido en el hospital fui elegido contra una oponente muy fuerte y muy amiga mía la doctora Langer alguien entrañablemente amiga que ella estaba en plataforma y yo en documento y a pesar de que ella tenía muchos más títulos y muchas más ganas de ser presidente yo estaba podrido ya de las funciones públicas o funciones institucionales que fui presidente y ahí comenzó mi trabajo con derechos humanos yo dije que este es un libro demorado entonces demorado años y que entre otras cosas es porque está armado mi cabeza en ese estilo que es imposible para la escritura al azar de la memoria y sus vicisitudes entonces es imposible que se frague el libro un estilo así entonces decidí escribir un pre-escrito que no prólogo así lo llamo introductorio que lo voy escribiendo vuelta a vuelta todavía no está terminado pero lo voy escribiendo mientras va avanzando en diferentes capítulos ese pre-escrito que no prólogo que además tiene un subtítulo quiero aclarar algo así como en el análisis convencional la herramienta principal es la interpretación en sus múltiples variables una interpretación puede ser formulada puede ser una pregunta puede ser una no respuesta puede ser un silencio tiene muchas formas cuando un analista es convocado a lo mejor solamente tolerado porque algunos no están de acuerdo con que se lo convoque pero no es demandado en su funcionalidad interpretativa el recurso que tiene como herramienta para poder trabajar como un analista es el debate crítico establecer un debate crítico ¿alguien me saluda ya? ah no me pasas así después te voy a presentar este el debate crítico el debate crítico auxiliado por procederes críticos esto es importante los procederes críticos básicamente son dos un debate en general es una confrontación de ideas entonces cuando el que dirige ese debate puede hacer retroceder la intimidación que implica esa confrontación lo que lo que vas a decirme vos cuando te presentes y lo que yo te estoy diciendo ahora suena en coincidencia o en disidencia la coincidencia lo que va siendo a la sombra a la sombra de la coincidencia va siendo consenso es que precisamente avanza ese debate pero es la disidencia cuando no provoca intimidación lo que realmente enriquece un debate por supuesto un debate escuchado psicoanalíticamente y escuchado psicoanalíticamente uno escucha las ocurrencias las ocurrencias se generan en los orígenes de la infancia se generan en circunstancias donde ya hay suficiente estructura psíquica como para que esa esa situación haga representación y en consecuencia haga memoria una memoria que puede sucumbir a la represión primaria y que precisamente en el debate de golpe uno se da cuenta y dice ¿cómo no se me ocurrió antes? va a decir que algo ha pasado ahí con la represión que esa situación y esto es muy importante las ocurrencias es muy importante en un debate crítico para que haya como diría Ana empleando una palabra que lo tomé como punto y no voy a contar esa historia que vos pensás después la voy a contar como nos conocimos con Ana una ocurrencia en la sofisticación de un diván que también se da es me doy cuenta que siempre supe lo que acabo de saber que es señal que algo que estaba reprimido salió a la luz más en la situación de un debate crítico lo que aparece es ¿cómo no se me ocurrió antes? y eso suena porque algo que dijo alguien no necesariamente el analista en ese debate tiene un efecto interpretación el mismo efecto que tuvo para mí aquel acontecer mucho más importante mucho más directo por la cual Thomas Mann decía que había entendido lo que era el psicoanálisis pero también hay otra cosa que es importante y seguramente alguno de ustedes lo puede estar experimentando cuando en los primeros meses de vida de este lactante o en las circunstancias tal vez azarosas en que puede ocurrir algo esta no hay suficiente estructura psíquica para que haya representación no obstante hay inscripción hay inscripción en el aparato psíquico precario y esto promueve cuando algo lo estimula lo que yo llamo los toques del ánimo y los toques del ánimo no tienen palabras uno se puede poner triste se puede poner enojado se puede poner entusiasmado son todas las cosas que nos pasan precisamente en el curso de un debate tanto las ocurrencias como los toques del ánimo son estructuras me voy a centrar hoy mucho en el debate porque es lo sustancial tal vez para promover algún debate tanto las ocurrencias como los toques del ánimo cuando son memoradas o cuando uno se da cuenta el toque del ánimo no tiene memoria pero sí tiene por qué me habré puesto triste por qué me habré puesto entusiasmado por qué me habré puesto irritado enojado cualquier cosa y uno se da cuenta y sobre todo se da cuenta cuando esto es reiterado cada vez que pasa tal cosa cada vez que un yo habla yo me pongo como la mona espero que no haya muchos de esos entonces también se toma conciencia y entonces en el aparato en el estado consciente el tiempo fluye como fluye el pensamiento en la temporalidad consciente el tiempo fluye como fluye el pensamiento entonces ahí ustedes se dan cuenta no lo he dicho todavía pero que en el un analista que trabaja en el campo público el título provisorio de este libro es la salud mental en el campo público político generalmente la marginalidad entonces el tiempo empieza a hacer sus efectos lo que es lo que está en la atemporalidad del inconsciente tiene cierto toque de eternidad va a decir promueve maneras de ser incluso puede promover rasgos caracterológicos cuando eso pasa como memoria a la conciencia o pasa como evidencia de que un sujeto está tocado en su ánimo y eso tiene cierta reiteración también pasa el tiempo empieza la temporalidad consciente que ya digo donde el tiempo fluye como fluye el pensamiento también empieza a envejecer y ahí se dan las legítimas curas transferenciales intertópicas un analista que está trabajando en el campo social que es convocado pero no es demandado como analista en su idoneidad interpretativa para nada puede hacer una interpretación sería un disparate que ni lo merece el analista ni lo merece quienes están escuchando no obstante yo suelo decir que la institución psicoanalítica por excelencia es la neurosis de transferencia apoyada en sus dos pilares uno a cargo del analizante que intentará asociar libremente asociar libremente es imposible como es también imposible lo que está a cargo del analista una escucha libremente flotante flotante Freud decía que era imposible gobernar que era imposible educar y que incluso era imposible psicoanalizar pero la intención de hacerlo hace a la diferencia entonces habrá gobiernos mejores o peores nunca perfectos habrá educaciones educadores que tampoco transmiten perfectamente yo soy un ejemplo de los imperfectos y también la intención de asociar libremente y la intención de una escucha libremente flotante también es imposible pero la intención de hacerlo hace a la diferencia entonces podemos intentar analizar todo esto alude o por lo menos es a partir dentro de de ese hablar al azar de la memoria y sus vicisitudes a veces hay fallidos el fallido más terrible que yo hice lo hice frente a mi mujer y en lugar de hablar de la crueldad institucional hablé de la crueldad matrimonial había estado antes viendo un matrimonio terrible bueno me sirvió de excusa por lo menos tiene olvidos tiene lento retorno del olvidado pero también tiene arborizaciones no necesariamente uno se va por las ramas pero es un riesgo entonces en un momento dado uno se olvida cuál era se fue en una arborización y se olvidó cuál era el eje principal de lo que venía diciendo yo podría hacer en este preciso momento preguntarle a ustedes cuál es el eje principal de lo que venía diciendo y ahí uno se puede encontrar con un desconcierto porque hay tantos ejes como escuchas como escuchas depende de qué lo tocó a cada uno pero generalmente es una pista ¿no? bueno yo no les voy a preguntar no voy a ponerme a preguntarles cuál es el eje de lo que iba diciendo porque lo recuerdo pero podía ser que no lo recordara y se lo preguntara y ahí encontraríamos que hay tantos discursos como escuchas como están escuchando yo decía que el punto de partida había sido ese primer proceder crítico que garantiza el debate y que decía que cuando uno logra hacer retroceder la intimidación se establece es lo que llamamos la resonancia íntima y en esa resonancia íntima lo que yo digo o lo que yo escucho puede ser en coincidencia o en disidencia y así debe ser que la coincidencia es lo que hacía el contexto y se va armando ese debate va creciendo pero que el enriquecimiento era de la disidencia el segundo proceder crítico que es muy importante hay varios pero este es el segundo es elegir un analizador lo suficientemente abarcativo o como para concitar la atención de la mayoría pero lo suficientemente acotado para que el debate crítico no sea un debate sobre el universo sino sobre lo que realmente se está debatiendo ¿por dónde sigo Ana ahora? y por tan bueno eso de ese estar psicoanalista en las instituciones bueno no tengo que terminar el título entonces era la salud elemental que eso lo tomé de la el primer nombre que iba a tener este libro que era un hombre estrafalario mi editor me convenció que no lo hiciera pero tal vez algún capítulo se pueda llamar así o en todos casos de origen al título que es al gran pueblo argentino salud cuando uno cuenta canta el himno y tiene alguna conciencia de lo que dice la letra del himno al gran pueblo argentino salud cuando tantas escenas cotidianas desmiente lo que dice el himno y no se trata de modificar el himno se trata de modificar las escenas ¿no? de ahí surgió salud elemental como dije connotando precariedad y no connotando consistencia que es uno de los objetivos de la filosofía y yo tenía un dicho que venía usando casi como una moletilla porque me parecía que ese primer núcleo del título salud elemental si bien incluye palabras mental no tenía suficiente fuerza entonces le puse como subtítulo salud elemental con toda la mar detrás porque era lo que yo decía que cuando el debate crítico cuyos primeros beneficiados o esa inagotable inventiva de un colectivo en acción como dice Ana pero que yo lo digo un poco más farragoso y más explicativo claro no un poco farragoso y muy explicativo que es la construcción colectiva de una funcionalidad intelectual pública entonces esto es esto es la consecuencia de que un debate puede hacer a un nabo le da cierto carisma yo le decía bueno ustedes van con toda la mar detrás porque se requiere carisma y convicción no solamente para ejercer la incumbencia del oficio que ahí se juegue sea enfermería la profesión sea enfermería sea médico generalista que también son médicos generalistas terapeutas de ambulatorios sean psicólogos sean trabajadores sociales va a decir además de la incumbencia específica de cada uno es necesario organizar a esa comunidad a esa comunidad que a lo mejor tiene un porcentaje alto de abusos deshonestos de chicos o de abusos violentos y organizarla precisamente para que eso no ocurra voy a dar muchos ejemplos de esto entonces se requiere carisma se requiere toda esa mar detrás para que realmente se pueda organizar esa comunidad es lo que se puede organizar cuando ya está instalado la indigencia yo defino la indigencia con una frase del prólogo de Harold Bloom resulta que Edith Groisman escribió una traducción al inglés del Quijote que según Harold Bloom es mejor incluso que el Quijote por lo menos es novedosa tendrá más lectores y entonces en un momento dado el señor Harold Bloom que no es precisamente un señor muy progresista más bien lo contrario dice la frase totalmente descolgada a ver si me acuerdo cómo era la frase dice la muerte es la mayor injusticia disparate porque la muerte va a ser necesariamente una injusticia y una última tortura entonces trabajando en Berizo donde estaban presentando una familia muy indigente esa frase me había quedado a mí medio memoriosa me di cuenta que es la definición más perfecta por supuesto más allá de la intención de Harold Bloom de la indigencia donde la muerte es una injusticia la muerte infantil la muerte que se doy del propio sujeto hay una frase psicoanalítica que dice al fin de nuestros días los espera el real de nuestro cadáver este sujeto está viendo todos los días como su cuerpo le está anunciando un cadáver lo cual es obviamente una última tortura y es más está viendo en su entorno indigente toda esta situación cadavérica entonces ahí dije bueno yo defino la indigencia con esa frase de Harold Bloom la mayor injusticia es donde la muerte es una es una de las mayores injusticias y además una última tortura me voy a tomar unos minutos para pensar para pensar en otro prólogo este año se cumplen 50 años de una experiencia la experiencia Rosario que coordinó Enrique Pichón Rivier y de los cuales yo fui uno de los coordinadores tuve por suerte porque se sorteó que mi mi observador que levantaba las actas fuese Ulises Barrera a uno de ustedes lo conocerá era un era un un este transmitía yo era un deportólogo que transmitía Vox sobre todo y fue tan fuerte aquella experiencia que después de eso Ulises que murió hace poco me enteré en Rosario hablando de la experiencia Rosario murió hace poco yo creí que éramos de los dos sobrevivientes todavía aquella experiencia se dedicó a la familia de los boxeadores a partir de esa experiencia y recuerdo que Ulises Barrera cuando cuando nos íbamos aproximando a a Rosario todos éramos novatos en esto estaba Blecher Lieberman este Joel Sack era todo era todo novatos incluso Pichón tampoco tenía mucha experiencia y entonces me acuerdo que Joel Sack decía doctor dice teníamos una sola consigna que la mantuvo Pichón durante muchos años cuando él veía un grupo se preguntaba para qué sirve esta tripulación para qué crucero hacer para qué viaje navegar pero en un momento dado esa tripulación empieza a tener objetivos y no se puede cambiar de tripulación empieza un momento fundamental es cómo capacitar esta tripulación empieza un momento fundamental ahí bueno esas eran las consignas que teníamos y frente a cierta ansiedad que veía que iba creciendo nosotros nos esperaban casi mil personas en Rosario de todas las categorías amas de casa estudiante de psicología que ya Rosario fue la primera que puso una carrera de psicología estudiante del servicio exterior boxeadores por eso estaba Ulises Barrera que fue el que los convocó trabajadores del puerto amas de casa prostitutas que ese día no trabajaban con el cuerpo sino trabajaban con el pensamiento y algunas eran muy sagaces entonces estábamos llegando a Rosario y Pichón dice una pichoneada ¿no? muchachos dice quédense tranquilos si cuando un grupo de analistas o de observadores relatores de la experiencia lleguen a Rosario y al volvernos nos tiran con bosta quiere decir que cuando un grupo de Buenos Aires hace lo que nosotros terminemos haciendo le tira con bosta y eso era el resultado era suerte o verdad no nos tiraban con bosta tal vez porque Pichón inventó una palabra ahí cuando se dirigió a esas mil personas o cerca de mil personas inventó una palabra que era una especie de guiño para nosotros inventó la palabra caquistocracia bosta y caca andan por ahí ¿no? bueno no nos tiraron con bosta pero el año pasado yo tenía que integrar una mesa histórica sobre la salud mental en Rosario y cuando yo viajo a Rosario realmente voy preparando a ver qué voy a decir ¿no? hoy nos perdimos con Ana entonces nos pude preparar por eso ando medio despistado ¿no? y entonces decidí que iba a hablar de la experiencia Rosario que fue el prólogo de un análisis que ha tenido el análisis de la región que se ocupa de la numerosidad social ¿por qué numerosidad social? lo que vengo diciendo hasta ahora pertenece casi a hay muchas cosas más que a lo mejor me iré acordando algunas y las iré diciendo pertenece a ese prólogo que al final ese pre-escrito que al final se recibió de prólogo ah, voy a volver entonces sobre el pre-escrito después voy a hablar sobre el segundo capítulo la numerosidad social que es el escenario donde transcurren precisamente los hechos donde se produce salud mental ¿cuándo se recibió de prólogo este pre-escrito que fue presentado así pre-escrito que no prólogo y recibió de prólogo y así va a aparecer como capítulo introductorio cuando ya ¿hablé de esto ya? no no hablé de esto ya ni no me hagas meter la pata porque además tengo que redundar yo tenía esa muletilla que ya les dije ustedes van con toda la mar detrás y en un momento dado me empecé a acordar que eso pertenecía a un verso a una canción pero no me acordaba ni el autor ni el nombre de la canción cuando hace algunas semanas murió un muy querido amigo Emilio Rodríguez después murió Bableo de él veníamos hablando hoy no me acuerdo si Bableo estuvo en Rosario tampoco estuvo Rodríguez si estaba Blecher Lieberman yo tuve que me avisaron de Bahía que había muerto Emilio que fue el que me me recibió con todos sus amigos bahianos cuando yo tuve que irme al exilio del país precisamente por mi trabajo con derechos humanos y me fui sobre todo por Trelew cuando tuve que hacer un un informe en una demanda no había lugar todavía para la demanda de una de las sobrevivientes entonces cuando hice todo ese informe mostrando que era un grupo con formación militar y que no iba a entrar en pánico iba le aplicaron la ley de fuga ahí me acordé entonces Paula la hija de Emilio que vive acá en homenaje a Paula Heisman con quien se había analizado Emilio este me pide algunas palabras le pide a Tato Pavlovsky arranqué en Miami que éramos casi una especie de equipo oficial de presentación de los múltiples libros de Emilio me pide algunas palabras para la ceremonia de dispersar las cenizas de Emilio en su playa favorita que era Undina y entonces ahí me acordé de quien era el quien era era Paxi Andión el vasco vasco catalón no sé qué es vasco Paxi Andión que precisamente palabras por palabras se llama el cassette y la canción se llama precisamente Con toda la mar detrás ya antes de esta situación había recordado que está pasando un marino que está pasando un borracho con toda la mar detrás es la historia de un marco de pescadores que naufragó en pleno puerto y la letra más o menos dice así eran pescadores antes de nacer trabajadores del agua que no sabían nadar porque el destino les quiso enseñar y yo en esa misma carta para la última carta que escribí a Emilio pongo no me vengan con pamplinas que no sabían nadar son las arbitrariedades más elementales un trabajador del agua que no sabe nadar y después dice el borrar el piloto se salvó para poderlo contar desde entonces no hay en el mundo entero vino donde naufrague su pena y después termina que nadie levante un vaso que nadie se atreva a hablar que está pasando un marino que está pasando un borracho con toda la mano detrás entonces yo agregué dándole fuerza a ese título que me parecía que era medio precario salud elemental con toda la mano detrás y lo escribí en escalera en escalera esto sería salud elemental y en escalera después en las palabras de homenaje a Emilio lo escribí en escalera descendente que nadie levante un vaso que nadie se debe hablar que está pasando un marino que está pasando un borracho con toda la mano detrás y digo esto te lo contaba yo cuando veníamos primero murió Marjitos esto forma parte también de la salud mental Emilio no se caracterizaba precisamente precisamente por ser un padre muy competente y su hijo Marjitos cuando tenía estaba casado muy enamorado hace muchos años tenía dos hijos y esquiando la mujer se llevó un árbol por delante y quedó y quedó cuadripléjica después murió con el tiempo y Marcos tuvo una tragedia que no era alcohólico se hizo alcohólico por supuesto hacia desaguisado salía con los chicos totalmente borracho le quitaron los chicos y eso selló su este la última vez que estuvo Emilio que paraba siempre en casa acá yo conseguí que que lo llevara a Marcos a vivir con él y Emilio tuvo una era muy ingenioso y sabiendo que era una enfermedad incurable le puso con muy buen tino cosa que nos hubiera ocurrido a mí me parecería un disparate me pareció al principio que era un disparate le puso un despacho de cerveza en la playa entonces Marcos que no tenía que era incurable y no tenía posibilidad no tenía no tenía prohibición no se emborrachaba y vivía con un cierto estado alcohólico que operaba como un atenuante era también un acto de salud mental un buen día la tenía una cirrose después de muchos años la tenía cuando fue a y entonces hace una infección en agosto del año pasado y por supuesto se murió de un paro cardíaco se descompensó y se murió Emilio Rodríguez hará unas semanas también se cayó un golpe sin importancia y una médica que lo vio le dije mira vos tenés una neumonia por eso te caíste el tipo que se cuidaba no iba al médico nunca pero se cuidaba y entonces lo internó en un hospital para darle antibióticos y se empezó a reaccionar pero yo que conocía los sufrimientos de Emilio por ese chico que había muerto por eso escribí en descendiente primero bajó Marquitos después bajaste vos Emilio Rodríguez así terminaba la carta yo pienso que aprovecharon para hacerle todo un check up y tenía un bultoma un bultoma es cerca de la horta un bultoma es un término médico que tanto puede ser un aneurisma como un cáncer él habrá intuido algo se dice que no se lo dijeron pero habrá intuido alguien entonces cerró los ojos y se murió de un palo cardíaco como su hijo cuando le hicimos un homenaje en la Biblioteca Nacional yo conté toda esta historia y varias personas me dijeron es este el mayor beneficio que le has hecho el mayor favor que le has hecho a Emilio que se hiciera cargo de este hijo y bueno ya terminó su misión en la vida y se murió seguramente cuando él habrá pensado una operación algo y yo no me muero bueno de este libro y como fui venciendo a través he prescrito las dificultades para escribirlo estoy hablando más de la la segunda variable es una variable política la salud mental es una variable importante política sobre todo cuando en esa salud mental se logra hacer una distribución de todos los derechos ciudadanos los derechos ciudadanos los derechos humanos los derechos de la mujer tal vez con una variable que es interesante que tiene que ver con la mujer cuando un hogar obrero se queda sin trabajo el derecho al trabajo también forma parte de esa variable política se queda sin trabajo el hombre que ya no puede ser proveedor se pone malhumorado a veces alcohólico no es que esté denostando a las víctimas ni criminalizándolas pero la mujer con dos pesos puede parar la olla con mucha frecuencia es la mujer la que logra salir adelante en esa situación no he explorado esto simplemente lo consigno y finalmente trabajando en situaciones adversas la adversidad la adversidad de la marginación sea por la pobreza John Berger que es un escritor que junto con Lois Huacán me fueron muy útiles de John Berger conozco el libro Cada vez que decimos adiós sobre todo el capítulo El alma y el operador que va precedido de un breve capítulo que dice una respuesta diferente y aluda al pueblo de Praga que cuando entraron los tanjes soviéticos que terminó la primavera de Praga este pueblo tuvo una respuesta diferente no solamente una respuesta diferente y fue como un pueblo desarmado logró con el tiempo expulsar y con circunstancias políticas expulsar precisamente lo que en ese momento que me disculpen los compañeros comunistas que en ese momento todavía había clases estalinistas en cambio dice John Berger se ha inventado una pobreza que no es por la lógica de la escasez es la primera cultura donde un pobre no vale nada puede desaparecer y en cambio Loisla Huacán W.A. Huacán es un sociólogo francés creo que es discípulo de Berger dice que 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 el crecimiento de las naciones ricas cada vez va a fabricar más pobres pensemos en Estados Unidos donde casi 50 millones de personas no tienen servicio social médico servicio médico y eso que estamos en el corazón del capitalismo ¿por qué me puse a hablar de esto yo? a ver dame rápido una respuesta Ana bueno ahí va ahí va este por lo del político de la sanidad sí no la cuarta sí gracias Ana la la cuarta o la salud cultural personalizada variables políticas la cuarta producción de salud mental es el contrapoder el contrapoder para poder hacer aún en la para que no se sobren nuestros oficios precisamente en la la adversidad y esto lo tomé de una lectura seguramente adolescente yo no soy precisamente un filósofo y tampoco soy un experto en Nietzsche pero me quedó grabado aquella frase de Nietzsche dice el hombre no busca la felicidad claro era el joven Nietzsche que tenía un presunto diagnóstico de tuberculosis y en lugar de mandarlo a Córdoba cual no hubiera beneficiado lo mandaba al sur de Italia entonces estaba muy enamorado de una mujer que no le daba corte con lo cual él dice el hombre no busca la felicidad busca el poder pero cuando describe el poder casi hace un plan de felicidad dice tiene poder aquel que logra vencer todos los obstáculos que le impiden quererse a sí mismo no dice quererse a pasión no, no nada que ver con el egoísmo vencer los obstáculos que le impiden quererse el que lo logra tiene un poder que no es opresivo ni para sí ni para el otro y después estaba la palabra Carlitos que sabés alemán Ubermacht era Ubermacht ¿no? me acuerdo estaba entre paréntesis que no era un sustantivo porque no estaba con mayúsculas por lo menos de eso sé el alemán creo que era la palabra trascender ya es un verbo pero no recuerdo dice tiene poder el que trasciende a través de los hechos de donde poder es poder hacer esto es lo que recuerdo de aquella lectura y por eso aunque Nietzsche no habla de contrapoder habla de poder yo pongo como una variable importante de la salud mental que es un término farragoso muy farragoso salud mental es un término donde comparten mental comparte apellido con salud mental y con enfermedad mental lo cual ya crea una situación bastante confusa en este libro salud mental que es una palabra que tiene muchísimo está en el imaginario social muy arraigada yo podía hablar de salud psíquica pero no es lo mismo salud psíquica es una palabra que sí es correcta por supuesto que pensé en ella pero no tiene la fuerza de salud mental me voy desarrollando el término salud de salud que quiere decir hombre juicioso el sujeto que es capaz de emitir un juicio pertinente y mente o men viene de viene de este remite a mención mental comentar es decir tiene un montón de colaterales pero la palabra salud mental es una palabra que yo estoy tratando de reconceptualizarla y en esto estoy ahora reconceptualizarla desde el psicoanálisis porque es una palabra realmente ¿por qué? porque es una palabra que es un mito es una palabra que está profundamente arraigada entonces nos guste o no nos guste tenemos que el psicoanálisis tiene algo que decir de esto bueno yo terminé de decir así que acá termino aplausos cuando yo dije que terminaba no escuchaba ningún aplauso me acordé que el otro día fui a verlo a un joven músico La Bandera es un muchacho de 23 años que es formidable pianista ¿no? y entonces tenía un público que seguramente de música no sabía nada entonces cada vez que ejecutaba era un espectáculo verlo ¿no? tú te acuerdas Carlos estuvimos juntos creo ¿no? ah no fuimos con otros amigos que metía de pato ¿no? no pues vos estabas ocupado ese día cada vez que terminaba y no había aplausos él se quedaba unos minutos como me quedé yo en silencio y después empezaba a tocar de nuevo ¿no? hasta que aprendió que había que pararse pues yo no puedo yo estoy no estoy sentado estoy parado así que me tengo que sentar bueno te doy el micrófono bueno ¿alguna pregunta comentario? nos trae unos pequeños minutitos te voy a repetir lo mismo si me acuerdo ¿no? lo vas a entender si además completo lo que dije te voy a repetir dice tiene poder el hombre no busca la felicidad busca el poder y entonces yo decía que el plan de poder es casi un plan de felicidad tiene poder aquel que logra vencer los obstáculos que le impiden quererse que hacen lo que lo que lo que quiere esto se entiende más que lo que quiere y no lo impertinente esto se entiende más voy a voy a definir la numerosidad social en la numerosidad social cuentan tanto sujetos de cuerpo presente como sujetos hablantes cuentan el primer cuentan remite es el inicio de un sujeto social el primer cuentan porque la mirada ahí está en reciprocidad vos y yo nos estamos mirando yo empecé a trabajar yo he quedado trabajo en rueda cuando no se puede trabajar en rueda le pido y te voy a pedir que te pongas de pie animate y que mires todo el entorno y hagan la pregunta uy que alta que sos si hubiera sabido que eras tan alta no te mirá en torno a la gente y te doy el micrófono vení acá vení acá mirá 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 la gente ¿cómo te llamás? Luciana 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 ah Luciana ah Luciana bueno hace la pregunta que me hiciste no creo que el concepto del contrapoder hay algún otro que no escuchó preguntá si ¿cómo? Luciana preguntá si algún otro no entendió el contrapoder ojalá haya dos manos nada más ¿algún otro no entendió el concepto del contrapoder? oh que fracaso lo denunciaste vos o quedate acá me acuerdo que cuando estaba en la facultad yo soy profesor honorario de esta facultad y no les hablé de las famosas asambleas clínicas no se hacía en esta aula se hacía allá en independencia que fueron después de después de este del Rosario la experiencia más importante el banco de prueba más importante fueron las asambleas clínicas entonces no podíamos hacer círculos y yo les pedía que los que quisieran hablar se fueran poniendo de pie entonces la gente advertía quienes los representaban y tomé esto de Cuba toda revolución en los primeros tiempos es una revolución este promueve la la libertad sexual entonces en Cuba no había suficientes hoteles alojamiento y los cubanos no iban a hacer cola ¿no? entonces se reunían el último que llegaba y decía ¿qué eres? ¡ay chico! ¿qué eres el último? y ahí se ponía no sabía qué es el tour entonces iba armando también la lista de oradores y nunca haya 500 personas o haya 100 personas siempre los que se ponen de pie cuando cuando se acostumbran yo esa es la primera la primera acostumbrada que he logrado este nunca son son entre 9 y 11 personas quizás puedan ser 7 al principio es más difícil pero nunca pasan que quizás sea el origen de las comisiones directivas ¿no? de los colectivos de conducción entonces este en lugar de una rueda ahí hay reciprocidad en la mirada a vos te están mirando todos y vos te desviabas a todos claro que en el anonimato del público alguno está diciendo este este tipo se la quiere levantar pero es mucho más alta que él este no no me la quiero levantar y pues Carlos le cuenta a mi mujer y la otra cosa es entonces el primer el primer cuentan es la mirada en reciprocidad es el inicio del sujeto social no es que el sujeto social se arme de ahí pero se inicia a través de la mirada del sujeto social puesto que todos somos perceptores y percibidos el segundo el sujeto singular es sujetos hablantes porque en aquel discurso en cualquier discurso después voy a a lo que me preguntaste en cualquier discurso siempre está lo singular del sujeto el comienzo de lo singular cualquier sujeto que hable acá cualquiera y vos que me saludaste hoy vas a tener que venir a hablar acá ¿te animás? bueno vení vení anda siempre tiene algo singular es el inicio del sujeto singular entonces esa tensión dinámica en que cada uno es sujeto singular sujeto social y además sujeto singular es propicio al este ¿cómo te llamás? Alejandro Alejandro bueno todos son altos es el inicio del sujeto singular la tensión dinámica entre ser sujeto social y sujeto singular es una de las tensiones dinámicas que hace propicio el psicoanálisis en la numerosidad social hay otra tensión dinámica cuando un sujeto demora demora volitivamente su libertad deseante en función del bien común es decir se transforma en una hechura sofisticada de esa cultura pero al mismo tiempo esa demora en algo volitiva que no impuesta volitiva de su libertad deseante hace que la libertad todo el caudal de libertad que le queda no se transforme en un delirio libertario sino que lo hace protagónico hacedor de esa cultura entonces esa tensión dinámica en ser hechura sofisticada y hacedor de esa cultura es lo que precisamente también facilita la posibilidad de trabajar psicoanalíticamente las dos tensiones trabajar psicoanalíticamente vos entendiste lo que era Alejandro entendiste lo que era este el contrapoder no se va a escuchar no se va a escuchar se va a agarrar algo ¿qué lo voy a arreglar agarrar agarrar mirá al público es porque es uno de los componentes de la salud mental sí el contrapoder sí no la siguiente parte la se escucha bueno lo van a entender mejor cuando además me remita Aristóteles que sí habla de la felicidad eso dice Nietzsche decía es una lectura muy juvenil yo creo que ya estaba en la facultad este que decía el hombre no busca la felicidad Nietzsche tenía un presunto diagnóstico de tuberculosis que finalmente no fue eso no quedó en presunto ¿no? y estaba muy enamorado de una mujer que no le daba mucho corte no le daba ningún corte entonces ahora agrego otra cosa que recuerdo Nietzsche decía una especie de humorada dice solamente los ingleses buscan la felicidad que era absurdo ¿no? y yo sospeché y hablando con una filósofa amiga que la he incorporado a un grupo para que dé la perspectiva filosófica un grupo de estudio yo sospeché que esta dama le daba sus favores a un inglés que por eso decía solamente los ingleses buscan la felicidad el hombre busca el poder y tiene poder quien logra vencer los obstáculos personales esta palabra no lo había dicho que le impiden quererse quien lo logra tiene un poder que no es opresivo ni para sí ni para el otro él no habla para nada de contrapoder yo pongo trabajando en la adversidad pongo contrapoder para poder hacer a una de esas condiciones un poder de potencia un poder exactamente con toda la mar detrás si querés entonces Aristóteles muchos siglos antes de Nietzsche habla de la felicidad y emplea una misma palabra dice tiene la felicidad es el desarrollo de todas las las posibilidades de un alma o diríamos de un sujeto sin obstáculos personales así que mencionan personales obstáculos personales o sin impedimentos personales creo que sería la frase entonces a mí me sorprendió por qué separados por tantos siglos dos personas hablan de obstáculos dice Nietzsche eso lo recuerdo por lo menos la traducción no sé si habrá dicho eso impedimentos dice Aristóteles el desarrollo de toda la potencialidad de un alma de un sujeto sin impedimentos personales entonces pensé qué podrían ser los impedimentos personales o los obstáculos personales yo trabajo el próximo libro va a ser sobre la crueldad vivimos en connivencia con la crueldad todos una de las categorías de la crueldad es la disposición universal hacia la crueldad de todo sujeto humano ahí es donde digo vivimos en connivencia con la crueldad connivencia es una palabra que tiene dos significados aparentemente uno es leve el otro es más pesado pero no es leve dice quiere decir ojos cerrados corazón que no siente cuando vivimos indiferentes los que estamos todavía incluidos vivimos indiferentes a nuestros conciudadanos nos gusta o no nos gusta son nuestros conciudadanos que va variando siempre el porcentaje pero el porcentaje siempre es muy alto somos indiferentes esto es una brutal brutalidad de la indiferencia mal puede salir un país indiferente a lo que está pasándole a los sub conciudadanos el segundo significado de connivencia con eso termino Anita el segundo significado de connivencia es ojo que no ven es guiño cómplice ya es un acto es un guiño cómplice es el guiño cómplice podía ser aquella canallesca frase durante la tiranía militar que decía por algo será y trabajando en derechos humanos ese por algo será cuando lo habían advertido que que no tenía nada que ver que habían buscado en la mesa de tortura decían démosle máquina y algo de saber bueno entonces ese es el contrapoder poder hacer a pesar de las adversidades bueno muchas gracias a ustedes dos se han recibido aplausos como el tiempo es girar no hay alumnos así tenemos que despedir despedir por hoy al más joven de los psicoanalistas como habrán podido comprobar Fernando Lloa y por supuesto las fuerzas de nuestra cárcel de Fernando están alianzas para siempre que quieran venir a contarnos que están contando hasta la próxima gracias aplausos 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 aplausos